La obra invitada La obra invitada es un programa expositivo que trata de invitar piezas singulares del romanticismo español que contextualice nuestra colección. Además tiene otra finalidad que es la de mostrar al público piezas que habitualmente no están expuestas no son accesibles bien porque se encuentren en colecciones privadas o en áreas de reserva de los museos. En esta quinta convocatoria hemos querido invitar este magnífico retrato de María Guerrero en el papel de Doña Inés cedido generosamente por el Museo del Prado ya que pertenece a sus colecciones. Pintado en 1891 por Raimundo de Madrazo fuera por lo tanto de los márgenes cronológicos y estilísticos del romanticismo pero con la finalidad de conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de uno de los escritorios románticos más importantes que será José Zorrilla. María Guerrero fue una de las grandes divas de la escena de su tiempo alumna de una de las grandes actrices románticas Teodora la Madrid al igual que fue alumno bueno discípulo podríamos decir de otro pintor romántico el pintor que la retrata que es Raimundo de Madrazo que fue nieto del gran patriarca de la saga de los Madrazo pintor neoclásico e hijo del grandísimo pintor romántico Federico de Madrazo que entre otras cosas fue uno de los mejores retratistas de la corte isabelina. En el museo conservamos varios retratos de actores del siglo XIX del periodo romántico por ejemplo el propio Julián Romea y Teodora la Madrid ambos pintados en escena representando papeles que les hicieron célebres. Bueno este es el caso de María Guerrero que aparece en este cuadro retratada con 24 años de edad que es cuando el momento en el que interpreta esta doña Inés que será uno de los papeles que le reporte mayor éxito. María Guerrero aparece retratada sobre un fondo parduzco a base de manchas de color y el pintor ha centrado la iluminación en la figura. Esto nos retrotrae nos habla de la escuela española de pintura en la que precisamente sobre unos fondos neutros poco llamativos los pintores se centran precisamente en la expresividad de los personajes retratados. Habitualmente para un retratista una de las grandes herramientas para buscar la complicidad del público del observador es precisamente la mirada del retratado. Sin embargo aquí Raimundo renuncia a esta mirada retratando a María con los párpados prácticamente cerrados adivinamos que está mirando hacia un lateral con estos toques de luz también en los párpados. El 28 de marzo de 1844 José Zorrilla estrena en el Teatro de la Cruz el Don Juan Tenorio. Los primeros intérpretes del Don Juan fueron por un lado Carlos La Torre como Don Juan y Bárbara la Madrid como Doña Inés de quien tenemos un retrato en el Museo del Romanticismo pintado por Antonio María Esquivel unos años anterior. Es muy significativo que el anciano José Zorrilla sentado desde su palco vio la interpretación que hizo María Guerrero de su Doña Inés y no pudo menos que gritar esta es mi Doña Inés la que yo había soñado.